Alcalde de Bluefields y representante de Deporte de la Comuna de Boca del Toro, Panamá, se reúnen para planificar alianzas que beneficien a los deportistas costeños y crear una hermandad entre los pueblos. Para ver cómo fortalecemos esa relación entre nuestras municipalidades de cara a contribuir al desarrollo técnico o al desarrollo de las actividades deportivas tanto de Panamá como de Nicaragua. Y hablamos de varias ideas de intercambio de conocimiento y de experiencia, inclusive de jugadores y equipo técnico para ir contribuyendo al aprendizaje y desarrollo de la actividad deportiva. Este intercambio nos va a llevar a fortalecer el trabajo de equipo, a trabajar en equipo, a desarrollar al atleta, a desarrollar a los técnicos y ver que el trabajo que estamos haciendo vaya unido el deporte con el estudio, porque son dos cosas primordiales para nuestros seres humanos y a la integración familiar, que en algún momento se puede estar perdiendo por la falta de momentos de alegría, de convivio y que necesitamos ir dándonos cuenta de que la mejor manera de subsistir como seres humanos es trabajar de una forma muy, muy integral. Y esto pues le contribuirá a un mayor intercambio turístico, intercambio económico y una relación socioeconómica entre nuestras familias. Esa es la idea, así que nosotros estamos muy contentos de esta visita. En cuanto a lo que es descubrir talento, lo que es darle seguimiento al atleta para que crezca más como persona, para que crezca más como atleta y ser ejemplos, darle motivación a la futura, a la presente y futura generación.